El Ayuntamiento de Chiclana ha sacado a la licitación las dos principales actuaciones que se ejecutarán en los próximos meses con cargo al Plan Invierte de Diputación y que supondrá, en el caso de Chiclana, una inversión total de 500.000 euros de los 16 millones de euros previstos para todos los ayuntamientos de la provincia. En concreto, los dos proyectos que han salido a licitación son la campaña de aglomerado 2017, que cuenta con un presupuesto base de 140.000 euros, y las obras de reurbanización en la Plaza de la Barriado de Santa Ana, con 92.000 euros. En cuanto a la campaña de asfaltado, se urbanizarán las calles Huerta Alta, Fernando II, Muleta, Alfonso XII, Callejón de los Frailes, además de la reparación de zanja en la Loma del Puerco durante un plazo de tres meses, a contar desde la formalización del Acta de Comprobación del Replanteo. Según la Delegada de Vías y Obras, esta campaña de aglomerado se suma a la que ya está adjudicada y que se desarrollará en la Avenida Juan Carlos I, así como en las calles Remo, Huerta del Rosario, San Cayetano, Soledad, Tifón, Pintor Federico Godoy, Colombia y Luis Vives por valor de casi 153.000 euros. Por otro lado, la otra actuación que ha salido a licitación es la reurbanización de la Plaza de la Barriado de Santa Ana, en la que se llevará a cabo la mejora del espacio público existente junto a la calle Hermano Eufrasio y entrada lateral del Polideportivo Santa Ana. La idea es dotarlo de pavimentación, jardinería, riego y alumbrado para tenerlo listo en un plazo máximo de cinco meses. Las empresas interesadas en ejecutar alguna de las dos actuaciones licitadas tienen hasta el próximo 11 de enero para presentar sus correspondientes ofertas en el registro de entrada del Ayuntamiento o en la oficina de correos.